La Junta de Galicia ha elaborado un informe que trasladará al Gobierno Central hoy mismo para que lo presente en las alegaciones ante la Comisión de Competencia de la Unión Europea, en el que se plantea una alternativa al actual sistema de bonificación fiscal Tax Lease, con el fin de que se desbloquee la contratación de buques por parte de los astilleros. Se propone un nuevo sistema que, para resumírselo y porque es especialmente técnico, viene derivado de una amortización libre y no una amortización acelerada como se aplica en este momento, además de un cambio de una serie de preceptos en los impuestos de sociedades, que desde nuestro punto de vista, con estos cambios, con la permisión de la amortización acelerada y con unos cambios en los impuestos, en la reglamentación del impuesto de sociedades, sobre todo en su parte del régimen especial de tonelaje, que es la que están sujetas los barcos, pues permitirían a los astilleros españoles seguir contratando, a los astilleros gallegos, seguir contratando sin ningún tipo de dificultad. Javier Guerra lo ha anunciado tras reunirse con representantes de la Mesa de Diálogo Social del Naval y con representantes del clúster. Según ha apuntado el titular de Economía e Industria, este informe aporta argumentos jurídicos que justifican que el actual Tax Leaks cumple la normativa comunitaria y no tiene por qué suspenderse. En primer lugar, se argumenta de una forma detallada que, desde nuestro punto de vista, el sistema de Tax Leaks es un sistema que cumple con la normativa comunitaria y, por lo tanto, no tendría por qué ser suspendido a su aplicación. Evidentemente, esto es un informe jurídico muy técnico y ahí se dan los argumentos jurídicos pertinentes para que el Gobierno de España pueda defender esa posición que, desde nuestro punto de vista, desde la punto de vista de este informe, es perfectamente justificable. Eso sería el primer paso. En el supuesto caso de que la Comunidad Europea considerara efectivamente que el sistema de Tax Leaks va contra los principios de la Comunidad Europea, desde luego, se dan una serie de argumentos jurídicos para garantizar que las obras en curso, los barcos que están en este momento en construcción, sujetos al sistema de Tax Leaks, por supuesto, puedan seguir aplicando ese sistema y que no tenga efectos retroactivos la suspensión. El documento plantea que, en caso de que se mantenga la suspensión, esta no tenga carácter retroactivo y se pueda garantizar su aplicación a los barcos que ya están contratados. En un tercer punto, se propone una modificación del sistema, que contemplaría una amortización libre en lugar de acelerada de los barcos y un cambio en el impuesto de sociedades, una fórmula que permitiría seguir con las contrataciones. Según Asunta de Galicia, esta propuesta solo necesitaría la aprobación del Gobierno y podría ser de aplicación inmediata. Estamos basando nuestra propuesta sobre la regulación actual, regulación en vigor, y por lo tanto pensamos que puede ser aplicada de forma inmediata. El consellero ha acordado que el sector naval no tiene tiempo que perder y pide que se agilicen los trámites para acabar con la crisis del Tax Leaks.